Nada por parqueño. ¿Qué cosa? ¿Acaso Mario Harro resultó ser un malagradecido? ¿Tan rápido se le subió la fama a la cabeza? Por eso decidimos llamarlo, para saber qué pasa exactamente. Si pidió no permiso alguno para cantar la canción que todo el mundo creía que era de él. Solo con... ¿Quién es... Puede empezar con... Hola Mario. Te escribe Natalie de Latina, reportera de Amor, Amor, Amor. Llegó a nosotros tu ex productor musical, Edo Montoya, diciendo que la canción Yo No Fui le pertenece, y que nunca le pediste permiso para cantarla en tus eventos. ¿Es cierto eso? Queremos saber qué pasó realmente. Al menos lo intentamos, para que luego no diga que no le quisimos avisar. Siempre es bueno tener ambas partes, así que mejor escuchemos a su ex productor musical. Él no debe olvidarse de dónde comenzó. Y el Yo No Fui Remix fue la canción que realmente a él le da esa estatua de... Lo saca de, digamos, de Chico Reality, o de Corredor, a... Ya no solamente un cantante que quiso hacer una canción para... Para la farrandola. Y del 1 al 10, Mario, en el tema de voz, ¿cómo llegó a tus manos? Ya sabemos que no es el mejor cantante, solo tiene hartas ganas. No te preocupes, entendemos tu respuesta. Tú eres el que hizo la magia con Mario para que su primera canción suene, se escuche bonito. Parece que el chato alucinado se le olvidó a quienes le dieron la mano. Él viene aquí, obviamente, sin saber lo que era, ni siquiera una grabación. Entonces, se le enseñó, inclusive le hice grabar temas de otras personas para ver más o menos por dónde iba su voz, para poder ayudarlo a hacer una canción que vaya con su tono de voz. Hasta que llegamos al remix. El remix, el cual nosotros decidimos incluir a Calé, a Yamalan George y a Miamond, ese remix de Yo No Fui fue lo que realmente le dio a Mario el impulso para llevar la carrera exitosa que tiene en este momento. La canción exactamente Yo No Fui es de tu autoría. Correcto. Yo escribí esa canción, escribí la letra, escribí la música, yo la produje y la grabé. Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui. Entonces, ¿nunca te pidió autorización alguna para cantar estas canciones en sus eventos? Nunca. Mario nunca nos pidió autorización ni por escrito, ni por teléfono, ni por nada. Aquí tengo un pantallazo que llega nuestra reportera Natalie. Le escribió a Mario Hart y le puso, hola Mario, te escribe Natalie de Latina, reportera de Amor, Amor, Amor. Llegó a nosotros tu ex productor musical Ed Montoya diciendo que la canción Yo No Fui le pertenece y que nunca le pediste permiso para cantar. Un poco más de retorno, por favor, o bastante más de retorno. Para cantarla en tus eventos. ¿Es cierto eso? Queremos saber qué pasó realmente. La respuesta de Mario Hart fue, dale cámara para que se haga famoso. No tengo nada que decir. Acá está. Señor director, pantallazo para que quede registrado. También Mario, o sea, si hay una denuncia y te dan la oportunidad para que tú aclares, de repente tú tienes la razón. Pero si no quieres darlo públicamente y el señor sí, la gente no puede tomar partido si es que te interesa quedar bien con el público. Bueno, esa fue su respuesta. Nosotros fuimos a buscarlo y no tiene nada más que decir. Como lo dijo, ya le dimos cámara y no sabemos si el señor está queriendo ser famoso o está acusándote de algo que es cierto.